Gracias, señor presidente. Señor de Alfonso, dice usted que no quiere esconderse y que tenía las respuestas elaboradas. Pues yo creo que es muy pertinente que usted haga entrega de esas respuestas a una diputada que se lo pregunta aplicando lo que dice el artículo número 5.2 del reglamento del Parlamento de Cataluña, que dice que los diputados en el ejercicio de su función tienen derecho a obtener información de la Administración de la Generalitat y de los organismos y las empresas y las entidades que dependen y que la pueden pedir directamente después de comunicarlo al presidente o presidenta por medio de este. Y segundo, en la propia ley de la Oficina Antifraude dice que la Oficina Antifraude se relaciona con el Parlamento por medio de la comisión parlamentaria que se establezca, es decir, esta, de acuerdo con el reglamento del Parlamento. Es decir, decir que una diputada no tiene derecho a solicitar información de uno de los organismos de los que se relacionan con el Parlamento, llámele usted dependencias, sesión de control o lo que sea, pero yo creo que tengo todo el derecho a formular las preguntas oportunas máxime cuando las circunstancias del entorno son absolutamente reveladoras de la situación de corrupción que vive Cataluña. Si usted en la elaboración de esas respuestas se sintió ofendido por parte de esta diputada, le pide disculpas, pero no intente justificar lo injustificable con argumentos demarcados de fotografías que nada tienen que ver con lo que estamos tratando. Y, por último, quiero decirle que nosotros no hemos presentado denuncias, no sabía que fuera obligación presentar denuncias ante la Oficina Antifraude. Creo que cuando tengamos conocimiento de que se está produciendo alguna situación de corrupción en alguno de los organismos de la Administración pública como consecuencia del uso indebido de fondos públicos, lo haremos de manera conveniente, ya sea ante la Oficina Antifraude o poniéndolo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que es la que tiene las competencias sobre esta cuestión. Nuestra obligación en este Parlamento es la denuncia política. Las acciones judiciales las dejamos para aquellos que están facultados para ello. Pero nosotros aquí, para lo que estamos, es para la denuncia política. Y, por último, quería referirme al señor Colominas. Yo no sé si viene siendo habitual que cada vez que usted interviene tenga que hacer referencia a las intervenciones del resto de diputados. El resto de diputados decimos lo que nos parece bien. Y si yo tengo que reconvenir mis relaciones con el señor de Alfonso, lo haré con él personalmente. No tiene usted por qué incidir en este tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el tema de la comisión que se está tratando. Este tema es importante porque no es que yo les ponga a ustedes la chapa con respecto a que esto es una feria de imputaciones. No, no. Es que lo dicen los medios de comunicación todos los días. Acaba de salir una noticia en la que se dice que unos señores que estaban condenados a cuatro años y que se les ha puesto una indemnización de cuatro millones de euros, acaban de ser puestos en libertad como consecuencia de la intervención de la institución de servicios penitenciarios concediéndoles el tercer grado. El otro día, el juez Bermúdez, en un programa de televisión, alertó de la facilidad con la que el servicio de instituciones penitenciarias concedía los terceros grados a personas que habían solicitado los indultos a los que no se les otorgaban. Esta es una situación que genera desconfianza. Genera fraude en la aplicación de las leyes y genera, además, mucha incomodidad al conjunto de los ciudadanos. Y son ustedes los que deben poner remedio a eso, que para eso son el Gobierno y el señor de Alfonso quedarse con sus funciones de análisis, prevención y investigación. Sí, sí, muy importante. Espero que las haga. Gracias, señora Mejías. Gracias. 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 Gracias.